Este día como canal salvadoreños unidos andamos haciendo entregas de unas canastas a unas familias en nuestro municipio. En donde agradecemos a los esposos González Meléndez por enviar la ayuda para la compra de estas canastas. Nosotros lo visitamos del Tejar, somos del Tejar, pertenecemos a un canal de Youtube llamado salvadoreños unidos, nosotros nos encargamos de llevar ayudas a personas que lo necesitan y este día pues hemos pensado en usted, en traerle esta pequeña ayuda de víveres, esperando que le sirva de mucho. Ah, como el nombre, muchísimas gracias, ya que se colgaron, muchas gracias, muy agradecido, que han tenido el acuerdo de nosotros, porque la voluntad es grande, nosotros agradecemos. Así es, así es, y es que fue muy grande, claro. Vámonos, muy agradecido, muy agradecido, que le vaya muy bien, gracias. Vaya, que le vaya bien. Nosotros la visitamos del Cajerío del Tejar, pertenecemos a un canal de Youtube que se llama salvadoreños unidos, nuestro lema es llevar ayuda a personas que lo necesitan, entonces, hoy en este día nos han pasado el dato de usted y la hemos seleccionado para poder entregarle esta canasta de víveres, esperando de que le sirva de mucho. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, así nos vamos nosotros. Muchas gracias. Bueno, la orden. Bueno, para que le vaya bien. Gracias. Vaya pues, primero Dios que muchas gracias. Muy bien. Gracias. ¿Está bien, Juan? Sí. Nosotras la visitamos desde el Tejar, pertenecemos a un canal salvadoreños unidos y le venimos a dejar una canasta que esperamos que sirva de mucho. ¿Para? Gracias, Elfándido. Y Dios, se lo pago. y 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 andamos entregando las canastas básicas y pensamos en su familia esperando de que les sirva de mucho muchas gracias que dios les bendiga a todos bueno nos vemos bueno muchísimas gracias estamos muy agradecidos que bueno y nosotras la visitamos desde el cejar y venimos a traerle una canasta que esperamos les sirva de mucho bueno las gracias no quise más gracias entonces esperamos que les sirva de mucho en su hogar si hombre bueno bueno que les vaya bien jajajajaja jajajaja y y Gracias por ver el video